Y tuvo re lindas repercusiones, nos han escrito de un montón de puntos del país preguntando cómo se había hecho el autocino, bueno, que nosotros lo venimos haciendo en el festival pero la verdad que la respuesta de la gente fue excelente, Tiempo de Belindes aparte fue una película hermosa y bueno, esta propuesta era pensada para la familia, no arrancaban las vacaciones y aunque estamos en casa, era que puedan venir toda la familia a disfrutar de Mete Gol una peli de Juan José Campanella, Campanella que ha ganado premio Oscar por Secreto de Tus Hojas y bueno, como decías, reestruimos un poco más, coordinamos con tránsito y con distintas áreas y estamos aprovechando una hilera más, entonces bueno, hay más espacio también la verdad que la pantalla tiene una calidad increíble de pocho, de tecno así que bueno, contentos y ya planificando a ver lo que sigue Hoy charlaba con mi mamá que me contaba que cuando era chiquitito me llevaba ella al autocine y la verdad que sí, es volver a disfrutar de la magia del autocine que es coordinar por radiofrecuencia, es como la radio, sintonizar la radio y escuchan perfectamente lo que se está viendo entonces uno puede traerse pochoclos, mate, galletitas y disfrutar el chocolate los chicos y chicas y poder disfrutar del auto una película animada Bueno, y respetando el distanciamiento que está buenísimo como decíamos y es justamente una muy buena alternativa Sí, en estos tiempos que corren y con tanto tiempo que hemos estado en nuestras casas bueno, la posibilidad de poder salir, tener una actividad cultural y exacto, respetando el distanciamiento la propuesta es que nadie descienda del auto, viene en el vehículo disfrutan de la película y bueno, es una linda salida y bueno, estamos muy contentos ¿Vamos a hacer todos los domingos? Es la idea, ahí vamos a juntarnos en la semana con Diego con Diego Lacunza a charlar porque también hay una cuestión de permisos semanales que hay que pedir a cada una de las películas, a los distribuidores y también se corta un boleto cinematográfico, aunque la entrada es gratuita hay una cuestión también con el Instituto de Cine pero bueno, la idea es seguir haciéndolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!